Un fiel guerrero en la batalla debe ser Un fiel cristiano que se pueda defender Sea fiel en la batalla hoy me vas a abandonar Sea fiel y sea valiente como David con Goliath Sea fiel y sea valiente como David con Goliath Quiero ponerme en pie de guerra y tu nombre proclamar Y unirme a mis hermanos y formar un gran escuadrón Y con venta en nuestra fuerza como decirte cosas son Quiero luchar y de nuevo tomar tu espada y luchar para Jehová Sea el lugar reno en la batalla en el que puedas confiar Y luchar con valentía y vencer con el bienal En tu palabra está escrito tu sangre me limpiará Cuando caigo mis errores me vuelves a levantar Te olvidas de mi pecado lo tiras al fondo del mar Me pones en pie de guerra para volver a batallar Tú eres un Dios tan grande que no te puedo olvidar Quiero forzarme y adorarte y tu nombre proclamar Y unirme a mis hermanos y formar un gran escuadrón Y que aumente nuestra fuerza como decirte cosas son Yo quiero luchar y de nuevo tomar tu espada y luchar para Jehová Sea el lugar reno en la batalla en mi te puedas confiar Y luchar con valentía y luchar con valentía y vencer con el bienal Yo quiero luchar con valentía y vencer con el bienal Yo quiero luchar con valentía y vencer con el bienal Yo quiero luchar con valentía y vencer con el bienal Yo quiero luchar con valentía y vencer con el bienal Yo quiero luchar con valentía y vencer con el bienal Yo quiero luchar con valentía y vencer con el bienal Yo quiero luchar con valentía y vencer con el bienal Yo quiero luchar con valentía y vencer con el bienal Y luchan con palestrío y besan con la bebé